...de que más allá de la tecnología, de los dispositivos específicos que queramos utilizar, la pregunta de fondo es, ¿qué tipo de sociedad queremos construir? Y yo, que creo que soy el bicho raro en el ciclo de presentaciones de este congreso, los quiero sacar de la biblioteca y los quiero llevar a las calles, para que hablemos precisamente desde las calles, desde las movilizaciones, sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Ok, solamente dos láminas de introducción que tienen que ver con los orígenes de la sociedad actual, aquí me estoy basando sobre todo en lo que plantea Manuel Castells a lo largo de toda su obra, quizás uno de los sociólogos, uno de los intelectuales, que más ha reflexionado sobre dónde empieza a surgir o cómo se genera la sociedad actual. él plantea que en el mundo actual en el que estamos viviendo surge la crisis de las dos expresiones de la sociedad industrial. Por un lado la crisis del comunismo, que quizás fue mucho más evidente porque se cayó un muro, pero también la crisis del capitalismo, algo que quizás todavía no es evidente, pero que estamos viviendo cotidianamente y cada vez con mayor frecuencia. salimos de la crisis económica del 2008, cuando estábamos recién saliendo, tomando respiro, ahora nos están hablando de que el 2012 viene peor todavía. En una de esas se cumple la profecía maya y efectivamente el 2012 se acaba el mundo. Por otro lado, otros elementos que ayuda al surgimiento de este nuevo mundo tiene que ver con algo que empieza a ocurrir desde finales de los 60 y principios de los 70, que son una serie de movimientos sociales, movimientos que tienen como común denominador su carácter libertario. Estamos hablando del ecologismo, estamos hablando del feminismo, estamos hablando de un conjunto de movimientos sociales que si bien no necesariamente surgen en esos momentos, eclosionan en esa época, hasta finales de los 60 y principios de los 70, y que también ponen en tensión el orden establecido por la intención en este mundo de la sociedad industrial que desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, veníamos viviendo.